Organizaciones sociales en Panamá salieron a las calles en solidaridad con los grupos indígenas. En la localidad de Bocas del Toro, grupos indígenas bloquearon varias vías en apoyo a sus hermanos de Chiriquí, donde se registraron los enfrentamientos. La manifestación también se extendió al centro del país, en Cocle. Maestros salieron a las calles para exigir a las autoridades que liberen a los detenidos. En Ciudad de Panamá, los indígenas Gabe Blugle iniciaron una vigilia frente a la Asamblea para exigir que se restablezcan las comunicaciones en la provincia de Chiriquí. También en Darén, al este del país, hubo protestas contra la represión.